Rebecca Welton se acaba de divorciar de su marido Rupert Mannion, quien le era infiel y al que le ha podido quitar la propiedad de la FC Richmond, un club de fútbol que él quería mucho y que juega en la Premier League inglesa. La mujer desea destruir con todas sus fuerzas al equipo, por lo que despide al coach actual y ficha como nuevo entrenador a Ted Lasso, un entrenador de fútbol americano que no tienen idea de cómo es el fútbol europeo. Ted viajará desde Estados Unidos a Inglaterra acompañado del subentrenador Bert, que le ayudará a manejar al equipo y que es además uno de sus mejores amigos. El equipo lo completará Nathan como ayudante de campo. En un principio esta decisión de poner a alguien que desconoce todo parece descontentar a toda la afición, pues prevén el batacazo que pegará el equipo en esta temporada. En una rueda de prensa destaca el periodista Trent Crimm, que pone contra las cuerdas a Ted. En el equipo contamos con muchos jugadores, pero destacamos especialmente a dos de ellos. El primero es Jamie Tart, un jugador con mucha habilidad pero que cuenta con la misma cantidad de talento como de ego. Para bajárselo ya está su compañero Roy Kent, el jugador más veterano del equipo y que no tiene buen carácter especialmente. Por otro lado también está Kelly Jones, quien es novia de Jamie y su manager en asuntos de publicidad. Finalmente también está Higgins, un trabajador a cuenta de Rebecca que tratará de ayudarla para hundir a su equipo. Después de su llegada convulsa a Inglaterra, descubrimos que Ted dejó en Estados Unidos a su hijo pequeño y su matrimonio en una mala situación. Como la amistad entre Kelly y Ted ha empezado a crecer, Rebecca quiere aprovechar esto para provocar problemas en el equipo. Manda a la prensa hacerles fotos a ambos, haciendo creer al mundo que están liados. Pero por suerte un amigo de la chica fotografiada ha conseguido parar las fotos de momento y nadie se entera de que existen. Este no es el único problema que podría tener Ted, pues el primer partido como entrenador se salda con una derrota de 4 a 1. Parte de la estrategia de arruinar al equipo es que Ted haga una entrevista con Trent Green, un periodista muy reconocido en el mundo futbolístico y un hueso duro de roer. Lo que Rebecca no esperaba era que, tras pasar un tiempo con el entrenador, este crítico futbolístico se pusiera del lado del americano, dándole su apoyo completo. Rebecca ha fingido parar las fotos de Ted y Kelly definitivamente, por lo que ambas chicas empiezan a tener una mayor amistad. Al mismo tiempo, la rivalidad entre Roy y Jamie va en aumento, hasta el punto de enfrentarse físicamente. Ted tendrá que poner paz entre ambos si quiere sacar lo mejor de los dos jugadores en los próximos partidos. Que por cierto, la relación entre Kelly y Jamie termina, después de un par de decepciones de la chica con el jugador. Además, hay que recalcar que la relación entre Rebecca y Ted, a pesar de haber empezado con mal pie por haberlo puesto para hundir al equipo, empieza a ser un poco mejor. La amistad entre las dos chicas de la serie avanza tanto que Rebecca le ofrece a Kelly un trabajo dentro del equipo de fútbol como promotora de marketing. Al mismo tiempo, Ted recibe la visita de su hijo y su mujer. Es entonces cuando se confirma el mal momento que pasa su matrimonio, pues su mujer ya no siente el mismo amor que antes hacia su marido. Aunque en los partidos Jamie funciona bien como jugador, su falta de compañerismo hace que Ted decida castigarle un poco. Y a pesar de ganarse los insultos de la grada en un primer momento, esta decisión termina siendo certera. En una romántica escena bajo la lluvia londinense, Ted y su mujer deciden que cortar su relación es lo mejor para ambos. Tras ganar el partido sin Jamie, el Manchester City le dice al equipo de Ted que si no saca al jugador en el siguiente partido, se lo llevará de vuelta y rescindirá el contrato de la cesión. Mientras, el entrenador planea que Jamie se comporte mejor con todo el equipo, hasta el punto de echarle un sermón delante de todos, algo que no había hecho hasta ahora. Ese mismo día reciben en el equipo a Dani Rojas, un jugador latino que parece ser tan bueno como Jamie y que este ve como un competidor potente. Además, después de la ruptura de Killy y Jamie, esta empieza a tener una mejor relación con Roy. Pero una mala noticia azota al equipo. Después de que Jamie se reconcilie con sus compañeros y tenga ganas de cambiar su comportamiento, es transferido de nuevo al Manchester City. Debido a un nuevo partido del equipo, Rebecca y Killy acuden a Liverpool donde conocemos a Flo, mejor amiga de la dueña del equipo. Durante una cena en el hotel, Ted conoce a esta mujer con quien parece congeniar bastante bien. Esa semana sin el jugador estrella y contra un equipo al que no han ganado en 60 años, todos están muy desanimados. Pero la estrategia de Nathan de sacar a todos lo peor de sí mismos hace que juegan con rabia y consigan la ansiada victoria. Ted no se siente bien con la firma de su divorcio, pero parece que lo olvidará todo con Flo. Y aunque no son los únicos que parecen empezar algo, como Killy y Roy, este último pone algo de distancia entre ambos. Además, la amistad que empieza a crearse entre Rebecca y Ted en todo este tiempo hace que ella se sienta mal por el plan que ideó en un principio. Tras lo ocurrido anoche con Roy y Killy, la joven se acuesta con Jamie después de que acude a casa a hablar con ella. Cuando la joven se lo confiesa a Roy, esto le pone furioso. Pero a pesar de eso, decide seguir dándole una oportunidad y empiezan a salir juntos formalmente. En esa primera cita que tienen, un fotógrafo consigue hacerles unas cuentas instantáneas, pero Roy le quita la tarjeta de memoria. El problema de eso es para Rebecca, pues es el mismo paparazzi que le hizo las fotos a Killy y Ted y que le confiesa a la chica que la jefa del equipo es quien le encargó el seguimiento. Esta le dice que se lo cuenta a Ted o lo hace ella misma. Pero no es el único que tiene en contra. Higgins decide abandonar su puesto en el equipo. Tras unos duros momentos por los que pasa, Rebecca decide tomar el toro por los cuernos y confesarle a Ted la verdad. Lejos de la reacción que esta espera, él le dice que la perdona, pues sabe lo que duele divorciarse. Mientras en el equipo, los dos ayudantes de Ted ven que Roy no puede dar más de sí, mientras que él no quiere fastidiar a su jugador en este momento. Por ello, tras enfrentarse a sus amigos, deciden hablar con Roy, quien le grita tras comentarle la posibilidad de apartarlo. Pero Killy hace un trabajo con el jugador que hará que él mismo le pida perdón a Ted por lo ocurrido y le diga que tiene que recapacitar sobre su futuro en el deporte. Will, el nuevo encargado del material, se presenta ante Nathan. Parece que han relevado al chico de su puesto. Pero esto no ocurre por nada malo. Ha llegado el momento de que le asciendan. Y el partido definitivo ya está aquí. En este partido se juega en el descenso de la liga y Ted tiene que hacerlo todo para ganar. Se trata de un partido contra el nuevo equipo de Jamie y en su vuelta a la ciudad se da cuenta de que Roy y Killy están juntos. El partido empieza y tras un penalti que marca el equipo contrario, Roy consigue interceptar a Jamie en uno de sus ataques. El problema es que esto le cuesta una lesión en la rodilla de la que no sabe si se recuperará. Esto le causa una frustración que tendrá que lidiar junto a su nueva chica. El partido sigue adelante y parece que con un empate sirve para no descender. Los chicos anotan un gol que les da el empate, pero tras una celebración corta, el equipo contrario marca otro gol. Se acabó. El Richmond desciende de categoría. Ted decide dimitir por su fracaso ante Rebecca, aunque no espera lo que le va a pedir. Quiere que se quede y que el equipo vuelva a ascender en la próxima temporada. Y hasta aquí la primera temporada de Ted Lasso. Descubriremos la continuación de la historia de Ted y los jugadores del Richmond en el resumen de la segunda temporada.